El Festival Boutique Starlight Occident ha iniciado sus jornadas de selección de personal. Los puestos a cubrir abarcan diversas áreas, desde logística, restauración, ticketing, seguridad, hospitality, zona comercial, lounge y animación. La organización ha recibido más de 6.000 solicitudes para cubrir 1.000 puestos de trabajo. Starlight Occident genera unos 6.500 empleos, entre directos e indirectos, inducidos, que suponen más del 1% de los empleos de la provincia de Málaga, según estudio de PricewaterhouseCoopers. Los empleos generados a través de Starlight Occident en el histórico de 12 ediciones han sido más de 38.000 puestos de trabajo. La creadora de Starlight, Sandra García San Juan, ha detallado las novedades para la edición de este año. En esta edición hay muchas novedades, buscamos el guau como todos los años, pero hay tres muy, muy grandes. Uno es que vamos a tener un escenario el doble de grande de lo que era, por lo tanto va a ser un escenario brutal con unas pantallas espectaculares. Estamos apostando mucho también por la tecnología, la iluminación, que va a sorprender muchísimo. Y tenemos un nuevo restaurante, un italiano que se llama Raffaella. Del 14 de junio al 31 de agosto Starlight contará un año más con los mejores talentos para disfrutar de una experiencia única.